Estamos de vuelta en E-Biceauto con otro vídeo de detailing sobre cómo lavar, descontaminar con Claybar y pulir rápidamente a la vez que proteger un coche. ¿Y qué coche tenemos hoy? Pues uno bastante especial. Se trata de este Volvo V60 Pluing Hybrid. Y veamos que un diésel tiene etiqueta cero. ¿Cómo? Sí, etiqueta cero tiene este diésel. Ya he lavado las llantas, con lo cual solo nos faltaría lavar la carrocería, descontaminar, pulir rápidamente y darle una capa de protección. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, pues empezamos como siempre de derecha a izquierda. Como os he dicho, ya he lavado las ruedas. He usado en esta ocasión el limpiador de llantas Sonax, con toda una variedad de cepillos que os pongo como siempre, en la descripción. ¿Qué es lo interesante de este vídeo? Lo interesante de este vídeo son tres cosas. La primera, sí, voy a usar Fairey para lavar un coche. ¿Esto? ¿Esto es jabón? Claro, Fairey. ¿Fairey para qué? Para la corcería. ¿Y tú ves un plato aquí? No, pero brilla, ¿no? Nada fuerte. Podéis usar el de casa genérico, o en este caso tengo una garrafa de 5 litros, que es el profesional, que es un poco más líquido. Y viene ya con un dispensador. El dispensador, cada vez que calquéis, salen 20 mililitros. Y he echado unos 160 mililitros en este cañón diluido con agua. Este va a ser la manera de limpiar el coche. De esta manera la carrocería quedará libre de suciedad y de ligeras protecciones que pueda tener de ceras. Con el cañón voy a aplicar el Fairey. Y en este caso voy a continuar usando la mopa de Griot Garage, que la podéis encontrar en la página web de Autofanatic, modificada ya, para ir más rápido. Esta mopa es de Estados Unidos. Os dejaré en la descripción un enlace a la mopa de Microfiber Managing Credipol, que es una alternativa europea. Pero siempre podéis utilizar un guante de microfibras o un pad de microfibras, iréis más lentos. Eso sería para el primer paso. El coche estaría limpio. Una vez limpio, lo vamos a secar rápidamente. Aquí tengo uno de los mejores sopladores de hojas del mercado. Es el EGO Power 5300. Ahora ya hay una versión un poco más nueva y más potente. ¿Qué es lo importante de este soplador? Lo importante es la batería. Este es una batería cara, que da mucha potencia y tiene muy buen rendimiento. Os haré un vídeo sobre sopladores. Si tenéis alguna duda de momento, dejádmela en los comentarios. El coche va a estar seco. También, para secarlo, vamos a usar, acabar de secarlo, las toallas de Mewires Drying Towel, la grande y la pequeña, la Finishing Towel. Una vez seco, vamos a descontaminarlo. Para descontaminarlo. A mí me gusta utilizar un spray de detailing, pero también podéis usar agua, sobre todo si estáis a la sombra, agua con jabón. Y voy a utilizar la Claybar de Bill Humbert, que es la suave. Está muy bien de precio y es de las mejores. Os lo dejo también en la descripción. Esto es para descontaminación física, digamos. No voy a utilizar en este vídeo descontaminación química. Directamente, después de hacer la Claybar, vamos a lavar el coche con la parte importante de este vídeo. El Mewires Wasp Plus, que es un jabón o un champú, si lo queréis llamar así, que ya trae abrasivos. Es decir, ya hará las funciones de lavar y de pulir ligeramente. Lo voy a diluir en agua dentro de este cañón de MTM Hydro, que es el PF22. Iré panel por panel, no panel por panel, pero bueno, lo veréis. No lo haré todo el coche a la vez. ¿Cómo voy a aplicarlo? Yo, como indica en la foto, utilizaré guantes de microfibra de este estilo de Mewires, blancos. Lo veréis ahora. Y volveremos a secar el coche con el secador y con las toallas. No aplicaremos ninguna protección. Y ya en el siguiente vídeo, os dejaré cómo hago la aplicación rápida del sellado o, digamos, protección contra los elementos del Mewires Ultimate Fast Finish. Es una forma muy rápida de hacerlo, así como aplicar rápidamente el Hyperdressing o el Hyperdressing para las ruedas. ¿Por qué tengo aquí este producto? Bueno, porque tradicionalmente para pulir un coche se utiliza un compound o también un polish. Pero en este caso no lo voy a utilizar, ya que este producto lo sustituye. ¿Qué más tengo por la mesa? Medidas de protección para las orejas. En este caso tengo el Peltor 3M, de 3M X5 Up, uno de los mejores protectores auditivos. Y guantes de nitrilo, largos. En cuanto a los cubos, sigo aquí con mi sistema de dos cubos de lavado, que son cubos de 36 litros con escurridor. Aquí es donde voy a colocar los cañones de espuma y demás utensilios. Bueno, pues vamos a empezar preparando los cañones de espuma y los cubos para poder lavar así este V60 Plug-in Hybrid o híbrido enchufable de Volvo. Ya se me olvidaba la hidrolimpiadora. Cualquier duda sobre esta hidrolimpiadora a batería de Ryobi, con todos sus accesorios, las lanzas, la pistola y una manguera de 15 metros, cualquier duda, tenéis aquí arriba en las etiquetas un vídeo exclusivo de esta hidrolimpiadora. Así que podéis ir a verlo, chicos. ¡Gracias! 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 El Volvo está lavado con Firey y aclarado. Ahora vamos rápidamente a secarlo porque estamos al sol y no queremos marcas de agua. Vamos a coger el soplador y rápidamente darle con las toallas de secado. ¡Venga! ¡Continuamos! Un par de las aves. Y ya está listo. Entonces, ahora con el poco agua que queda en el coche y para quitar algún trozo de suciedad que nos pudiera haber quedado echamos un poco de spray de detailing en la toalla y pasamos rápidamente el coche el coche ¡Gracias! Bueno, para un primer lavado, el coche está más o menos limpio, no está perfecto, y vemos, a ver si lo coge la cámara, que está lleno de pequeños rayones, y bueno, todo el coche está cubierto de spiderwebs, que se llaman, o swirrels, o sea, llenos de marcas de rayones de lavados y tal. Lo que voy a intentar es, aparte de hacer ahora la clay, estos pequeños rayones, vamos a mirar a ver si el Mewise Wasp Plus los quita. Y ya veis, el coche no está perfecto, pero he tardado 5 o 10 minutos en lavarlo y en secarlo, para ahora trabajar con lo que viene siendo la parte difícil, que es hacer el descontaminado con la claybar. Venga, os enseño cómo lo hago en el capó. Bueno, entonces, tengo aquí preparado la claybar, el spray de detailing y una toalla de microfibras. Vamos a hacer un testeo en este panel, que está caliente, y al sol, estamos al sol, por eso, en vez de utilizar agua con jabón, me gusta utilizar un spray de detailing, porque no deja rastro. Bueno, vamos a hacer esta parte de aquí, a ver qué saca la claybar. Tenéis que saber que cada vez que usáis una claybar, queráis o no, vais a hacer micro rayones. Siempre se debería de pulir detrás, y de hecho se debería de pulir este coche entero con máquina, porque está el coche lleno de rayones. Pero eso, para otro vídeo. Ahora vamos a hacerlo rápido. O sea, este vídeo se trata de mejorar el aspecto de este coche rápidamente. Venga, vamos a ello con la claybar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y este es el resultado momentáneo, después de hacer un descontaminado de todo el coche. Faltaría lavarlo ahora con el Wax Plus, y luego posteriormente los cristales y embrillantar el coche. Pero por el momento, creo que ya brilla bastante más que antes. Como estamos trabajando al sol y hace mucho calor, vamos a ir parte por parte del coche. Vamos a hacer en este ejemplo esta parte izquierda que se ve bien al sol. Procedemos con el Meguais Wax Plus, venga. ¡Señor para los monstruos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No estoy seguro de que la cámara lo aprecie. Pero bueno, este producto no hace milagros. Algún rayón sí que parece que ha quitado. Aquí en la manilla, que había rayones muy finitos, los ha eliminado. Los gordos, evidentemente, ahí siguen. Aquí en el pilar también parece que ha hecho algo de trabajo. Y bueno, los rayones gordos como este, pues evidentemente no salen. Pero a este producto lo que se trata es de dejar un acabado libre de ceras y de otras sustancias. Es como suena el dedo para luego aplicar el producto de sellado y que dure mucho más. Ese es el objetivo de este producto, limpiar, de intentar dejar la pintura lo más virgen posible. Que de paso nos quita algún pequeño rayón, pues mucho mejor. Pero se trata de eso, de tener la pintura libre de suciedad y libre de posibles ceras o selladores que tuviera el coche. Es una buena forma de limpiar la carrocería. Y bueno, aquí tenéis el resultado. Por lo pronto, el coche queda así. Ahora os hago un pequeño resumen y os explico cómo será el siguiente vídeo. Vamos a recapitular rápidamente. Esta vez, izquierda a derecha. Si necesitáis pads, os dejo aquí en la descripción. Genéricos, guantes, pads. Este es el que he usado para el producto Wasp Plus. Tenemos cascos para las orejas a la hora de usar el soplador. También os dejaré una alternativa a este soplador porque no es fácil de encontrar. Guantes. Me encantan estas toallas de secado de Mewires. No son baratas, ¿vale? Pero funcionan muy muy bien. Y me gusta el color amarillo, además. En cuanto a la Clay Bar, recomiendo la Bill Hummer Autoclay La Soft. Va muy bien. Y esta sí que es barata. También os dejo. Es importante tener un galón de cualquier spray de detailing. En mi caso he elegido este de Mewires. Eso sí, no lo he dicho antes. Diluido uno a uno con agua. Incluso podéis diluirlo uno a dos. Así os durará mucho más. El Fairey. Todo el mundo tiene en casa Mistol, Fairey, cualquier limpiador de platos. Os valdré este. Y también os pondré a intentar encontrar en internet donde comprar la garrafa profesional. Todos los detalles sobre las ruedas os los dejaré. ¿Qué es lo importante de este vídeo? Mi opinión. Me gusta este champú. Huele muy bien. Tiene un tacto bueno. Y me gusta el invento este de Mewires. Que pule un poco la carrocería. Pero sobre todo lo que te va a hacer es dejar la pintura lo más limpio posible con un champú. Eso sí, una cosa que tienes que saber. Creo que este producto está siendo lo que se dice descontinuado. Es decir, no sé yo si lo producen. Con lo cual lo que hay en internet o en las tiendas de detailing es remanente. Recomiendo que compréis uno o dos. Porque por si acaso se agotase. Lo recomiendo. Yo de hecho he comprado tres. Me encanta. Y se usa un par de veces al año. Tampoco se usa más. Y aquí tengo también otra estrella de la corona. Los dos cubos de lavado con la mopa. Los dos cañones de espuma que se colocan aquí en el escurrido muy fácilmente. El de MTM y el genérico. También para la manguera, los pasadores de ruedas, etc. ¿Qué queda para el próximo vídeo? Para el próximo vídeo os enseñaré cómo hacer para sellar el coche rápidamente bajo el sol con el Ultimate Fast Finish. Tardaremos 5 minutos. Y ya de paso sellaré las ruedas con un dressing para neumáticos. Un saludo chicos y hasta la próxima. No os olvidéis suscribiros a este canal porque las novedades serán enormes. Un saludo.